En Música Ranchera se dice con sonoro grito, Radio Sinfonora la mejor en el distrito. Pedacito de mi vida, si supieras cuanto te extraño, donde estas vidita mía. Pedacito de mi vida, yo te busco y no te encuentro, yo te quiero todavía. No atormentes más mi amor, no hagas más grande el dolor, que no ves, hay amor. Dime, dime donde estás, yo quiero irte a buscar, porque ya no aguanto más. Vivita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás, vidita mía? Mira que por ti estoy, estoy, yo estoy muy sola y muy triste. Vivita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué vivir sin ti no quiero? Yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte y no te encuentro. Pedacito de mi vida, si supieras cuanto te extraño, donde estas, vidita mía. Pedacito de mi vida, yo te busco y no te encuentro, yo te quiero todavía. No atormentes más mi amor, no hagas más grande el dolor, que no ves, hay amor. Dime, dime, dime dónde estás, yo quiero irte a buscar, porque ya no aguanto más. Vivita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás, vidita mía? Mira que por ti estoy, yo estoy, estoy muy sola y muy triste. Vivita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Que vivir sin ti no quiero. Yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte y no te encuentro. ¿Dónde estás? Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero, porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces. Soy feliz contigo y estoy muy enamorada, pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelva a estar sola como antes, mi amor. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír, porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír, porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Tal vez ser tu bebé y al mirar tus lindos ojos me parece estar soñando, hoy me siento tan dichosa. Yo sé que me gusta estar contigo así, cerca de ti, y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír, porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Yo sé que me gusta estar contigo así, cerca de ti, y hablar de amor, de ti, de mí, y sonreír, porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando? Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras, y ándale, pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando, y ándale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando, o es que tengo mala suerte, o es que me está lloviznando, y ándale. Pero si vieras seco mi chaco en miguera, y ándale, pero si cuándo seco mi chaco en miguera, floreando, y ándale. Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando, y al pesar de ti usted aprecias, yo quiero seguir tomando, y ándale. Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras, y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras, y ándale. Por quererte mi bien, con tanto anhelo, y mi afán de adorarte, como a Dios. Ahora soy infeliz, y el mismo cielo, puso un mundo de olvido entre los dos. Lloro, me arrodillo, canto y rezo, ante el Cristo, que me tiene que juzgar. Para ver, si por medio de todo eso, manda un ángel, que no venga a consolar. Ay, mi amorcito, ingreso, ingrato. Aunque el pecho de piedra me taladré, esta pena terrible y tan atroz, yo te habré de querer, como a mi madre. Lloro, me arrodillo, canto y rezo, ante el Cristo, que me tiene que juzgar. Para ver, si por medio de todo eso, manda un ángel, que me venga a consolar. Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolia. Como buena mexicana, sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. Por ese querer, bosquele de hacer, si el destino me lo dio, para siempre padecer. Me llaman la tequilera, como si fuera a depilar, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolia. Borrachita de tequila, ya me doy mejor, bosqueado arduo aquí. Borrachita de tequila, ya me doy mejor, bosqueado arduo aquí. Borrachita de tequila, ya me doy mejor, bosqueado arduo aquí. No puedo sentir, no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pensares. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Hay otro color más negro que el color de mis pensares! Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansó de buscar. Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al combate mi guitarra Canto alegres de guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como mueren las cijarras Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando Como mueren las cijarras Yo quiero que me comprendas Lo que ahora voy a decirte Más espero que me entiendas Que no es mi intención herirte Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Ni yo misma lo comprendo Pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no, ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesa Yo quiero que te enamores Que encuentres otro cariño Y también que me perdones Por no querer nada contigo Pero antes de decirte esto Lo pensé ya varias veces Que por ti ya nada siento Y que te engañé no mereces ¿Por qué? Ay no sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no, ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Música Nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomar, ahogándose entre sollozón, pues ya no puede volar. Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. Música Desde que te fuiste se le fue al palomo en puro llorar, por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está bonizando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad. Mirar hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos, y al cruzar las alas que te cobijaron, ahogarán sus sueños que no despertaron. En llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste se le fue al palomo en puro llorar, por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está bonizando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad. Mirar hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos, y al cruzar las alas que te cobijaron, ahogarán sus sueños, que no despertaron. Voy a darle un pormenor, de los que a mí me ha pasado, que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado, que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Me fui para el agua aprieta, para ver si me conocían. Y a las once de la noche, me aprendió la policía. A las once de la noche, me aprendió la policía. Me aprendieron los cherites, al estilo americano. Como el hombre de delito, todos con pistola en mano. Como el hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea, está situada en una mesa, donde yo fui procesado, por culpa de mi torpeza. Donde yo fui procesado, por culpa de mi torpeza. De tres amigos que tengo, hasta cuándo me verán. Comenzando por el chango, el leoncito y el caimán. Empezando por el chango, el leoncito y el caimán. Despedida, despedida, no la estoy, porque no la traigo aquí. Se la dejé al santo niño, y al señor de Mami. Se la dejé al santo niño, y al señor de Mami. Dicen que por las noches, nomás él iba impuro a llorar. Dicen que no dormía, nomás él iba impuro a tomar. Juran que el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú, cantaba. Cucurrucucú, cantaba. Cucurrucú, Reía. Reía. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Lloraba. De pasión mortal. De pasión mortal. De pasión mortal. Moría. Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar. A la casita sola, con sus puertitas, de empar en par. Juran que esa paloma, no es otra cosa, más que su alma. Que todavía la espera, a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, Cucurrucucú, no llore. Las piedras jamás. Las piedras jamás. Palomas, palomas. Palomas, que van a saber, que van a saber, que van a saber, de amores. Cucurrucucú 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 Paloma Dolores No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mal Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaban por mí Si yo te hubiera dicho no No me dejé Mi propio corazón se iba a reír Por eso fui Que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul No me dejé Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no No me dejé Mi propio corazón se iba a reír Ay qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso Una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo no me dejé Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana Hasta que una mañana fatal Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron Cuál dulce quimera Cuando ni una tristeza Cuando ni una tristeza Cuando ni una tristeza mi vida pasó Qué destino fatal me persigue y me guía Y encamina a mi senta donde hay el dolor Si el amarte es tan solo continua agonía Yo maldigo a la vida Maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer Para qué me creí de tus besos de fuego Para qué me creí de tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malemo Yo maldigo mi suerte y maldigo tu amor Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Quiero decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo soy por qué Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Que nace del corazón De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo soy por qué Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Deja que salga la luna Deja que se oculte el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé Que no hay en el mundo Amor Como el que me das Y sé Que noche tras noche Va creciendo Más y más Y sé Y sé Que noche tras noche Va creciendo Más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debí Cuánto me debí el destino Que contigo Me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste Tú que me diste en un beso Lo que nunca Nunca te pedí Yo sé Yo sé Que no hay en el mundo Amor Como el que me das Y sé Y sé Que noche tras noche Va creciendo Más y más Más y más Deja que salga La luna Ahora pues Te quiero mucho Y te tengo que dejar Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprendas Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La marca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no es el que por mí Puedas llorar Puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós 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 Amor Recuerda que te amé Que siempre tendré La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando, todavía te despertaste tú. Casi dormido y me querías decir no sé qué cosa, pero caí tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero caí tu boca con mis besos. Ya se pasaron muchas, muchas horas. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando, todavía te despertaste tú. Casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero caí tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter, yo me volví a meter, de nuevo te abracé entre tus brazos. Te quería decir, tú me querías decir no sé qué cosa, pero caí tu boca con mis besos y así pasaron muchas. Muchas horas. Muchas horas. Muchas horas. Muchas horas.